Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gracias por seguir Gerencia para Todos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen información para construir tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento. Hoy en nuestra sección de energía y petróleo está con nosotros el ingeniero Héctor Perozo. Vamos a compartir datos de la industria petrolera nacional e internacional, dada su importancia en la economía de Venezuela. ¿Qué datos tienes para hoy, Héctor? Gracias, Rafael. Fíjate, habíamos quedado pendientes con las inversiones para este año para incremento de producción. Pero PDVSA afronta este año un reto muy importante que es el pago de la deuda, el pago de los bonos que se vencen en el año 2017. Y es por ello que este año va a ser muy complejo para las inversiones. Porque evidentemente va a tener que tomar dinero que está destinado a sus inversiones para cancelar estos pagos. Y eso puede tener una incidencia en la productividad, en los pozos, por ejemplo. Efectivamente. Por eso que mucha gente me pregunta por mi Twitter, me dice, ¿PDVSA puede pagar estos compromisos? Bueno, básicamente tendría que hacer unos enormes sacrificios para pagarlo. Tendría que vender algunos activos. Pero en términos normales vamos a hablar, si es de sacrificar producción y toda esta problemática que puede tener para este año, la respuesta es no. No tiene capacidad para pagarlo. Entonces, la pregunta que me dice la gente, me dice, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, refinanciarse. PDVSA se refinanció el año pasado, en octubre del año pasado, PDVSA refinanció parte de su deuda. Este año le tocaba, le va a tocar cancelar 7 mil millones de dólares. Se refinanció 2.8 millones de dólares, o sea un 39%, y le queda por pagar 4.8 millones de dólares. Este, perdón, millardos de dólares, estoy equivocado, millardos, mil millones de dólares. Este, entonces eso es un monto considerable, teniendo en cuenta la baja en la producción, la baja en los precios, este, y los compromisos que tiene la nación con respecto a toda la problemática nacional. Queremos agradecer a Héctor Peroso por la información petrolera nacional e internacional. Sigan siempre en sintonía de Gerencia para Todos con información útil. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Think Tank AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank, 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 aXN Think Tank